Respira, el ahora mismo sucede solo una vez, lo llamamos el momento, un instante que pasa sin que te des cuenta. Este espacio de tiempo puro y cautivador es la razón que nos lleva a descubrirnos a nosotros mismos, a descubrir nuestro planeta. En Garmin creemos en el derecho a la curiosidad, a buscar momentos de placer, dolor y desarrollo personal. Desde las historias alrededor de un fuego hasta las victorias encima de un podio, siente la libertad de escoger tu propio camino. Estamos contigo. Se trata de cosas sencillas, como llegar a tiempo o sentirte seguro en el agua, en el aire y en la tierra. Prometemos explorar la sinergia de la naturaleza y la tecnología para ofrecer la mejor experiencia de navegación posible y conectar a las personas. Ahora y siempre. Estamos aquí para que puedas participar, inspirarte e informarte. Juntos podemos hacer grandes cosas. Únete a nosotros. Este es tu momento. El mundo te está esperando.